Por la justicia, por la democracia, por la paz. El nuevo liberalismo vuelve al ruedo político. La Corte Constitucional con una dotación de 8 a 0 falló a favor de la tutela interpuesta por Gloria Pachón de Galán para revivir al nuevo liberalismo. El partido creado por su esposo, el líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en 1989 en Soacha. Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral estará obligado a entregarle la personería jurídica de esa colectividad política. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, esta decisión cambiará el panorama para las elecciones de 2022. Por ejemplo, Juan Manuel Galán Pachón, hijo de Galán Sarmiento, renunció al partido liberal en 2018, en rechazo al respaldo que esa colectividad le dio a Iván Duque, y posteriormente se unió a la Coalición de la Esperanza. Habrá que esperar entonces la decisión que tome ya con un partido propio. ¡Siempre adelante! ¡Ni un paso atrás! Lea el artículo completo en www.diariocriterio.com